Doctor Guevara, yo estoy en Buenos Aires No, no quiero encontrarme con ella, quiero que me entregue las pruebas contrapujadas, nada más que eso, ¿está claro? Bueno, de acuerdo, ¿a qué hora y dónde? No, no, mi amor, ¿cómo voy a querer apartarme justamente de vos? Por un tiempo nada más, te digo, porque te expusiste demasiado ya Le dije a Javier que no te contara nada ¿Pero cómo no iba a contarme, mi amor? Casi quedas detenida y yo no iba a enterarme Bueno, pero mereció la pena, ¿no? No esperaba que me felicitaras, pero tampoco un reto No te reto, ¿cómo te voy a retar? No te reto Pero no quiero que te expongas porque me importás mucho Tú también me importás mucho, por eso lo hice Y no vas a apartarte de mí así nomás Bueno, está bien, está bien, lo único que te pido entonces es que por un tiempo... Sí, está bien, cállate, me abraza muy fuerte Ya, 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 ya Ya, 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 ya